director de servicio al cliente para ADD Consulting. Gracias, Darren, por todo tu trabajo. He estado haciendo esto por más o menos como hace 10 años y comencé como un intern, como con Effie, en un puesto en la universidad. No tenía ningún acceso a la accesibilidad, pero me dieron la oportunidad de unirme como un interno y yo hice una entrevista con Darren. Cuando yo empecé y fui a mi entrevista, él me pidió un ejemplo de cómo yo escribía y se lo di. Y entonces cuando llegué, me dijo, usted sabe que escribió algo mal cuando mandó su ponencia. Y yo, la verdad que usé el spellcheck y no sé. Y entonces, ¿cómo usted pudo leer mi ensayo? Y entonces Darren usaba screen user. Y yo sí, no lo había escrito correcto. La verdad que usé una palabra incorrecta, no que estaba mal escrita. Y eso para mí fue fascinante, como pudo saber hacer eso. Así que he estado trabajando en los últimos 10 años con compañías para poder ayudar a las compañías a establecer las mejores prácticas. Y estoy muy contento de estar aquí. Y entonces cuando usted está tratando de confundir a alguien ciego, eso para que vea que yo sí sé mi trabajo. Entonces, entonces un poco sobre nuestra misión es crear un mundo donde no hay límites para las personas ciegas o con discapacidad visual. Nosotros movilizamos a los líderes y avanzamos el entendimiento y abogamos por las políticas de impacto y las prácticas para que usen, las prácticas que usan nuestra investigación y nuestra data. Y entonces estamos viviendo a ustedes como unos consultores y también como unos AFB y como unos non-profit compañeros. Y sabemos las vicisitudes que conlleva eso. Y lo que estamos tratando de hacer es, tenemos dos sesiones. La primera va a ser más o menos como un resumen. Y vamos a hablar un poco específico al final. Pero aquí queremos empezar desde el principio de qué cosa es la accesibilidad y por qué preferimos decir inclusión digital. Y vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo y vamos a hablar un poquito sobre los temas legales. Y si usted sabe cualquier cosa sobre accesibilidad, vamos a hablar sobre la ADA. Y eso lo vamos a definir un poco más adelante. Y entonces vamos a empezar a hacer prácticos de cómo puede construir un website accesible. Y hablamos con Josie y algunas de las personas en su equipo para poder entender lo que ustedes tienden a hacer en cuanto a la tecnología. Y hablaron, han escuchado mucho sobre wordpressing. Y eso vamos a entrar un poco más adentro. Y la sesión número dos, que es la semana que viene. Entonces sí vamos a adentrarnos bastante en algunas pruebas y en algunos de los aspectos técnicos para que lo puedan hacer lo más práctico posible. Entonces vamos a empezar. ¿Qué cosa es inclusión? Es una palabra que la estamos escuchando mucho y tenemos una definición un poco verdad. Y es un esfuerzo organizacional de prácticas donde los distintos trasfondos individuales de personas que tienen distintos trasfondos culturales y sociales están bienvenidos y tratados igualmente. Es un sentido de ser incluidos y hacen que las personas se sientan incluidas y con valor. Y ayuda a los individuos y a los equipos a lograr el máximo. Y entonces lo opuesto es la exclusión. Y entonces nosotros nos gusta pensar sobre los recursos y el talento y las contribuciones que las personas puedan hacer. Y queremos que todo el mundo pueda lograr ese potencial de ser lo más constructivo hacia la ciudad. Y es una palabra muy popular, pero nosotros tenemos algo que se lo expande un poco más y se llama inclusión digital. Sí, gracias William. Entonces es una buena definición de la inclusión. Entonces hablamos sobre la inclusión digital. Yo puedo estar en la tecnología de hoy y la idea de inclusión, desafortunadamente las personas con discapacidades lo dejan fuera de la discusión de la inclusión. Se está mejorando, pero yo sé que cuando yo estaba en la América Corporativa y hablaba con el oficial de inclusión, yo lo asustaba mucho. Siempre ha sido un pensamiento secundario. Ahora mismo he escuchado que Nasdaq, donde se vende la bolsa de valores, ellos acaban de salir con su declaración de inclusión y no hablaba nada sobre personas con discapacidades. Nosotros muchas veces nos dejan fuera y las personas no quieren excluir a las personas con discapacidades. Ellos lo que pasa es que no saben cómo incluirlos. Y entonces esta idea de la inclusión digital es como lo vamos a remediar. Si usted tiene un website y un app que yo pueda usar, yo puedo estar con todo el mundo. Y cuando yo perdí mi vida, a mí me excluyeron de muchas cosas, como baseball fantasy. Y eso era digital y no era accesible. Y cuando estaba con Yahoo, pude hacer un fantasy accesible y podía yo jugar con mi compañero. Ser incluido es algo importante de ser humano. Y yo puedo enviar algo tan simple como enviar un texto o como poder ver un video que envió mi amigo. O poder hablar con el grupo de compañeros sobre lo que vieron en el social media. O si yo puedo participar en social media. Eso es lo que yo quiero decir con Digital Inclusion. Que no solamente somos un cajoncito corporativo, pero es que podamos ser incluidos y formar parte de todo eso. Excelente, Darren. Excelente, Darren. Y te vamos a tener que hablar un poquito más rápido. O sea, si quieres, puedes seguirlo si quieres. Podemos hablar de la experiencia de fin a fin digital. Bueno, muy bien. Entonces, muy interesantemente estoy experimentando un problema de usabilidad. Como puedes ver, tengo un dispositivo en mi oído y ellos me están leyendo en el oído. Y yo lo estoy teniendo en mi oído. Y estoy escuchando a todo el mundo que está entrando y saliendo y me está afectando mi manera de poder, ¿verdad? Tener una ayudita, ¿no? Voy entonces a volverme a poner mi ayudita para entonces poder seguir. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es la experiencia de principio a fin es distinto para cada persona. Todas las discapacidades no son iguales, son muy distintas. Y queremos presentarles la idea de cuáles son las distintas discapacidades y cómo las podemos lidiar con ellas en cuanto a inclusión. Aquí tenemos unos ejemplos. La primera es las personas que son sordos o tienen problemas auditivos. Si tienen capciones o si tienen la transcripción, pues entonces ellos pueden estar incluidos. Otra cosa interesante, si usted le pone capciones a los videos, es que el 80% de las personas que usan las capciones no es las personas que no pueden escuchar. Casi todo el mundo, las personas que están haciendo ejercicios en un gimnasio ven lo que dicen, o las personas que están en un restaurante que no quieren molestar a la otra persona, pues pueden leer las capciones. Hay personas que tienen videos que usan lenguaje de señas. Eso es muy bueno para las personas que no pueden escuchar. También lo que estamos haciendo ahora mismo. Esto es un webinar increíble. Felicidades por la inclusión de este webinar. Tienen interpretación, traducción a español y también tienen las capciones abajo. Sí, eso es muy bien. Y entonces ahora, otro área es la discapacidad de movilidad. Y las dos personas con la discapacidad de movilidad y lo que ellos usan usualmente es un switch. Usualmente no pueden usar un mouse con la mano, pues entonces usan un switch. Piensen en Stephen Hawking, el máster del universo. Una de mis colegas en Yahoo le ayudó a construir el dispositivo o la herramienta que él usaba para poderse comunicar. Y ellos tenían que llevarlo a usar Windows. A ellos les gustaba Dust y no quería hacer más nada, pero ellos por fin lo llevaron atrás a usar Windows. Y el switch de él era, él tenía unos espejuelos y era simplemente una barrita que estaba al lado de la cara. Y él tenía ALS y no podía usar ni las manos ni las piezas. Y él podía hinchar su cachete. Y así podía usar su switch. Él hinchaba su cachete y podía entonces usar la pantalla. Los switches son cosas muy parecidas a el key, al teclado. Yo no uso un mouse, yo uso el teclado. Entonces, el otro es la discapacidad cognitiva. Y eso es una ciencia muy nueva. Un diseño bueno es un buen diseño. Y una persona que tiene, usa un, que es algo que no sea muy cargado. Alguien que tenga dislexia o que tenga un problema, una discapacidad cognitiva, tiene algo mucho en la pantalla, no la puede ver. Entonces, mientras más limpio está, mejor. Y si usted piensa en una persona que tiene dislexia y ellos se pueden beneficiar de un, de algo que salga, que se pueda escuchar y lo puede ver y escuchar a la misma vez y lo puede ayudar entonces en su discapacidad cognitiva. Entonces, visión, baja visión. Entonces, distinto, baja visión que ceguera. Cuando usted tiene Zoom, usted puede ampliar las cosas. O si la persona tiene visión de túnel, puede hacer las cosas más pequeñas. O sea que el poder ajustar el texto es muy importante. Entonces, son cosas herramientas que son ampliadores de la pantalla, pues son muy importantes. Y casi todas las computadoras, pues tienen ese. Y aquí pueden saber, es importante usar contraste. Es importante, eso es una de las cosas más importantes. A veces una vez, ¿verdad? Algo clarito, gris clarito, un trasfondo de gris y no se va a poder ver. Las personas que tienen, las personas que tienen daltonismo también, pues hay muchas, si usan mucho rojo y verde, pues tienen que arreglarlo porque las personas con daltonismo no la pueden ver. No se preocupen, pueden usar colores. A mí me gustan las cosas que estén bien visuales, pero no use solamente el color. Solamente uso el color rojo. Y entonces, sí, lo que tenemos ahora aquí es una gráfica de unas líneas. Y entonces, un mal ejemplo de estas líneas, si usted tiene cuatro distintas, una serie de cuatro líneas y tiene distintos colores, si usted piensa, a lo mejor a usted no le falta el color, pero a lo mejor usted nada más que lo imprimió, y lo imprimió en blanco y negro, y abajo puede ver que si mueve los colores, las líneas no se pueden distinguir. Entonces, pues algo mejor sería, en vez de solamente poner el color, ponerle un poco unos símbolos en la serie o hacer algún tipo de textura en sus líneas, porque la persona que tiene daltonismo, usted no puede usar color para información. Ellos pueden ver los distintos, o sea, saber que hay distintas líneas, pero tiene que haber algún tipo de marca para ellos poder distinguir una cosa de la otra. Y eso lo dije porque muchas veces todo se imprime y no nos concentramos en el uso de los colores. Y como el 80% de los hombres y las mujeres, una de cada 20, padecen del daltonismo, así que eso es algo muy importante de tenerlo en consideración. Entonces, una categoría es la ceguera. Yo uso un lector de pantalla y uso un teclado para poder navegar el website. También puedo usar un braille, que es muy valioso para una persona que es ciega y muda. Y son las bolitas del braille que suben y bajan, dependiendo de lo que yo estoy enfocando, para yo entonces poder verlo con mis dedos. Si yo soy ciego y sordo, pues es la única manera que lo puedo ver. Y eso, el lector de la pantalla es algo muy poderoso. Yo puedo verlo por título, por línea, por imagen. Mientras que la persona lo diseñe bien, yo puedo hacer eso. Una de las cosas que me molesta más a veces, las personas, para indicar el título, para hacerlo, lo hacían grande. O sea, que visualmente se ve. Pero si usted no le pone el código correcto para decirme a mí o cualquier persona que está usando el braille, que ese es el título, pues entonces yo no voy a poder saberlo, ni yo ni ninguna persona. O sea, si lo estoy haciendo rapidito, así puedo entonces entender la estructura de la página. Y es importante para nosotros. O si no, saber si es un video. Y entonces, esto lo vamos a volver a hablar un poco más adelante, estos conceptos. Pero sabemos que hay mucha información, no tiene que ser un experto en todo esto. El punto es que las personas usan la tecnología asistida para accesar una página. Y muchas veces no sabemos cómo la persona va a venir a accesar nuestra página. Así que tenemos que hacer lo mejor portales posible, usar los mejores diseños disponibles para hacer lo más inclusivo posible. Ese es el punto que estamos tratando de llevar. Para un screen reader, hablamos de esto. La persona que es el screen reader es una persona que usa teclado también. Y también requieren que el screen reading, la lectura del screen, tiene que estar todo marcado y estructurado correctamente. Y usan todas las otras tecnologías que usan las otras tecnologías asistidas. Si lo que funciona para un screen reader también puede ayudar para los otros casos. Aquí tenemos una demostración. Si usted nunca había escuchado sobre un screen reader o un lector de pantalla, él lo escucha como a un millón de palabras por minuto. Aquí tengo una demostración que lo va a hacer un poco más lento. Y le va a dar hasta una idea de lo que estamos hablando. Como un método alterno de cómo accesar un website, cómo verdaderamente funciona. Y aquí cuando tenemos una versión buena de cómo funciona y una versión mala de cómo funciona. Aquí voy a poner play. Entonces, aquí es una demostración de lo que suena usar un screen reader. Y aquí estoy en una página de web que estuvo específicamente diseñada para enseñar cosas buenas, aceptos buenos y malos de un website. Así que vamos a empezar con una página que está bien hecha. Y esto es lo que estamos esperando cuando estamos usando un screen reader. Voy a estar usando el tab, el tab key. Aquí es, aquí los tickets. Aquí es un survey que puede ser apretado. Aquí tenemos el survey de City Lights. Entonces, el screen reader está diciendo lo que nosotros estamos esperando, que está diciendo. Aquí tenemos un botón de home, de noticias. Y aquí donde tenemos el survey de City Lights, nos da un poquito más información que nos dicen que eso es un título. Así que vamos a seguir. Entonces, aquí dice el título número dos, el survey de esta semana, más parques. Aquí tiene que llenar todos los espacios. ¿Cuál es su parque favorito? Hay uno que dice, no, ninguno. Entonces, cuando hablamos sobre un botón de radio, dice que no está chequeado. Dice, nos da toda la información que necesitamos para usar este botón. Aquí, Grand Park, no marcado. Y entonces, básicamente, es cómo funciona el screen reader. Entonces, uno lo navega usando el keyboard, el teclado, y el screen reader nos va a decir qué es lo que está diciendo la pantalla. Entonces, vamos a ver una versión mala de lo que es un screen reader, lo que alguien puede estar experimentando si la página no está diseñada correctamente y no funciona como uno espera. Entonces, aquí estoy nuevamente al lugar original donde comencé. Y voy entonces a bajar para que entonces este screen reader, para que vean cómo no funciona bien. Aquí, aquí dice un blanco. Pongan donde dice en blanco. Aquí, apriete en el gráfico que dice survey. Aquí me dice que hay gráficas que no están marcadas y es un poco confuso porque hay elementos que dicen que está en blanco y un poco más difícil de escuchar. En blanco, blanco. Entonces, aquí, Survey City Lights. Este survey de esta semana, Mass Park, es bueno o malo? Es bueno o malo. Y tampoco nos dice que esto es un título, que es muy importante para la persona que está usando el screen reader. Pero lo peor es que cuando llega hasta cuando llega a los botones, mira lo que dice blanco. Aquí hay tres. Hay tres filas y hay. Hay una columna que dice la primera dice no está marcado en blanco. El radio no dice, el botón no está marcado. El botón no está marcado. Entonces, no me dice nada sobre lo del botón, solamente que están ahí. Y entonces, eso sería un botón que no tuviera una marca. Si alguien le está diciendo que hay elementos que no están marcados o identificados, entonces, esto es lo que están experimentando, que no hay manera que si no puede ver la pantalla de determinar cuáles son estos elementos, cuáles son las preguntas que hay que contestarse. Entonces, cuando alguien le está diciendo que esto es lo que están experimentando, pues entonces, ya ustedes pueden entender de lo que le están hablando y pueden ver cuán difícil es usar un website o una aplicación que no está construida para ser accesible. Entonces, esperamos que eso, de verdad, le da un poco de contexto sobre lo que estamos hablando. Entonces, pienso que otra cosa que podemos ir pensando en cuanto a mala accesibilidad, ese es el screen reader, el caso de los screen readers, pero usted sirve de tratar de leer un contenido de bajo contraste durante el día en un teléfono, usted está tratando de leer algo en su teléfono y está muy clarito, pues eso es un problema de accesibilidad, aunque usted no tenga un problema de visión. Y también puede ver tocar un botón incorrectamente porque el botón está muy chiquito o los botones están muy cerca de uno de los otros. o si usted alguna vez envía una fórmula, una fórmula donde un formulario donde le devuelven con que no, con algo que no se entiende, eso puede ser muy difícil cuando le mandan un error de mensaje que no está claro. Una de las cosas que usted puede reversar es decir, bueno, decir que buena accesibilidad es beneficioso para todo el mundo. Estos son unos ejemplos malos, verdad, básicos, pero si usted quiere contrastar eso, sí, se ve muy fácil cuando usted está en su oficina, pero cuando usted no está en un medio ambiente ideal, pues es bueno también porque entonces las personas usan la tecnología distinto a lo que usted puede esperar. Entonces vamos a seguir y vamos ahora a entrar a un poco de las terminologías, alguna del paisaje, a lo mejor ustedes tienen problemas de accesibilidad o a lo mejor alguna vez han escuchado esto, pero el paisaje legal, esto es verdad, es muy divertido escuchar hablar de esto, pero bueno, las leyes, la American Disability, la ley de discapacidad americana y tenemos muchos clientes que dicen, bueno, nuestro web se tiene que ser accesible, tiene que cumplir con el ADA y eso verdaderamente no tiene sentido porque verdaderamente el ADA dice que los lugares que tienen acomodo al público tienen que ser accesibles, pero no le dan ninguna guía de cómo hacerlo. Entonces aquí es la sección 508 es una ley es una ley de adquisición federal que pero tiene pero tiene algunas cosas y tiene la ley de accesibilidad del siglo XXI de comunicaciones y video. Esto es todo lo que tiene el contenido de video tiene que ser accesible y también hay leyes estatales que también mandan accesibilidad pero la mayoría de las leyes no especifican exactamente qué quiere decir la accesibilidad. Muchas de esas muchas se refieren al contenido de al WCAG al WCAG es muy fácil decir que las cosas cumplen con el WCAG con las guías de esas porque tienen una guía y si usted se adhiere a esa guía pues usted puede ser un poco más inclusivo. Estas son algunas de las palabras que resaltan que a lo mejor tal vez puedan haber escuchado y muchas veces es bueno mencionarla en la medida de estas leyes son verdaderamente son puntos de referencia pero cuando usted si usted verdaderamente quiere saber qué hacer su website más accesible pues pero vamos a mantenernos prácticos en esto hay algunas que serían pues si tiene que todo tiene que ser 100% WCAG con el cumplimiento pues nosotros no tenemos ese nosotros nosotros entendemos ese sentimiento pero pensamos que perdemos mucho esfuerzo estamos hablando de accesibilidad y usabilidad y entonces vamos a hablar sobre eso bueno si todo esto sobre estar en cumplimiento legal verdad es importante para no meternos en problema pero a veces igualamos la accesibilidad o la del cumplimiento legal como una barra baja y nosotros verdaderamente queremos enfocarnos en verdaderamente la usabilidad que es mucho más difícil si el cumplimiento es su meta si se hacen algo un poco peor pues ya están ilegales nosotros queremos estar en un mejor lugar en un lugar más user friendly y así que lo básico de la accesibilidad si no lo podemos hacer pues entonces si no lo hacemos nos van a poner una demanda pero la usabilidad o sea la experiencia como tal lo puedo usar me gusta puedo hacer puedo lograr usarlo tan rápido como mis colegas o sea una verdadera usabilidad es es cuando uno pues está le gusta usar hacer el trabajo y lo puede lograr hace unas décadas yo nada más que quería estar en el campo no importa cuán difícil es fuera pero ahora yo quiero estar a la par con mis colegas para poder competir con ellos igual yo puedo yo puedo hacer mi trabajo pero a lo mejor pierdo mi trabajo porque lo tengo que hacer más despacio que mis colegas pero si yo tengo las herramientas correctas yo lo puedo hacer hasta más rápido que mis colegas entonces de eso es lo que se trata la experiencia de usuario que me permite hacerlo en una manera positiva no o sea tratando a golpe de lograr las cosas espero que eso le hizo le tuvo un poco de sentido hay algunas de las cosas que de la cual hablamos cuando estamos hablamos sobre estar en cumplimiento hay unas herramientas que son escanos automatizados como bueno hay muchos y podemos hablar sobre eso yo creo que estamos que estamos enfocándonos en los escanos automatizados que sean verdad problemáticos son muy son buenos nosotros los usamos es como unas herramientas de inteligencia artificial que le puede dar un puede ser puede ser un buen lugar donde empezar pero no un buen lugar a donde llegar eso verdad te ayuda con el 25% todos los problemas que todavía puede seguir hacer mucho trabajo manual o sea que las herramientas pueden ser buenas pero no son tan fáciles como nada más que apretar un botón mágico algunas de las cosas que algunas de las personas piensan es un botón mágico son las superposiciones o los overlays esto es un software que hay una compañía que le puede va a querer vender hay unos cuantos y es un botón automático dice que con un botón usted puede ser accesible de visión accesible yo quisiera que eso fuera verdad nosotros queremos que seamos obsoletos quisiéramos que hubiese un botón mágico a veces esto puede hacer que avisa un poco peor ellos usan los scanners automatizados para ayudar a arreglar esos problemas eso más o menos el 25% para arreglar el 25% de los problemas solamente los overlays no funcionan nuestra filosofía es de cómo abordar la accesibilidad la accesibilidad es tratar de ser lo más usable posible y no tratar de pensar tener un botón mágico o sea pensar de la experiencia auténtica del usuario y esto es poder poder hacer el uso del usuario exitoso poder lograr un uso exitoso exitoso es probable de usar todo si no más de tus recursos disponibles donde pensando entonces cuando usted está pensando de lo que él puede lograr exitosamente qué es lo que usted quiere que la persona pueda lograr y eso es lo que nosotros queremos eso es lo que queremos de lo que queremos enfocarnos o sea que tenemos vamos a hablar un poco más sobre eso o sea que quería volver a enfatizar eso lo que estamos pensando en enfocarnos en cómo lo vamos a usar entonces vamos a hablar sobre el business el caso de negocios no solamente es lo lo mejor lo bueno las cosas importantes las personas con discapacidades es un mercado crítico como consumidores y como empleados hay más de un billón de personas a través del mundo es un mercado gigante que nadie se quiere perder de una en cada cuatro personas en los Estados Unidos tienen algún tipo de discapacidad las personas con discapacidad tienen un medio trillón de dólares en ingresos disponibles entonces somos unos empleados muy fieles el número es como de 50 70% de las personas con discapacidad están desempleados entonces cuando nos dan conseguimos un trabajo nos gusta mantenerlo somos muy fieles especialmente usando esta tecnología que nos asiste podemos hacer nuestro trabajo muy bien no solamente para sus clientes también para sus empleados tenemos que asegurarnos que que sus herramientas sean igualmente accesibles ok estoy aquí estoy mirando entonces ahora aquí voy a hablar sobre algunos aspectos prácticos entonces cómo comenzamos cómo podemos comenzar en nuestra travesía de accesibilidad no vamos a tener todas las contestaciones pero podemos comenzar o sea la palabra clave aquí es la travesía no es una cosa que comienza un día y termina el otro usted comienza y entonces la meta es de continuar mejorando hasta que tienen una práctica sustentable que exitosamente se vuelve y se convierte parte de su cultura y eso es comenzando con hacer una tener una política de accesibilidad y usted tiene una política de accesibilidad que ayuda a adentrar la accesibilidad a las metas de su producto y a las actividades diarias de sus operaciones desde el principio esto ayuda a un individuo a tener los recursos y el aplacamiento que necesita para lograr las metas de la compañía estas son las cosas que tienen que ellas puedan entonces también eso empieza diciendo vamos a asegurarnos de que de ahora en adelante estamos pensando sobre la accesibilidad para integrarlo en nuestras políticas tenemos que estar pensando sobre lo que vamos a estar haciendo con todo lo que estamos haciendo y considerarlo y esto ayuda especialmente si viene de arriba hacia abajo una organización y ayuda a darle a las personas los recursos que necesitan para lograr sus metas eso es algo como hacer los presupuestos si usted va a estar sacando un nuevo website usted tiene que considerar y asegurarse de que tiene el presupuesto suficiente para tener a la persona que lo revise para estar seguro que va a estar accesible o ir a capacitaciones como lo que estamos haciendo ahora mismo para asegurarnos que las personas que están trabajando en su website entiendan lo que la accesibilidad es y cuál es la responsabilidad que tienen con las personas que lo necesitan entonces empiecen desde el principio con una buena política y decir una voz consistente y un vocabulario consistente y otros puntos que yo quisiera añadirle al presupuesto si usted lo pone lo entra al proceso completo en vez de decir al final decir ay se nos olvidó la accesibilidad y tienen que volver a reformatearlo va a ser mucho más caro así que mantengan el presupuesto cuando usted está integrando a través de todo el proceso usted pues entonces ya no va a tener ese problema y lo va a lograr hacer que sea una experiencia positiva al usarlo y acuérdense mantener eso esa idea a través de todo el proceso muy bien entonces hablando sobre eso sobre hacer las pruebas del usuario auténtico cómo integrarlo y asegurarnos que las metas se están logrando en vez de solamente tener una política así en el aire de que nosotros tenemos accesibilidad entonces en esa área una de las cosas que usted quiere mirar es enfocarse en los workflows si usted tiene un sitio o un app cuáles son los 5 o los 10 o cual número que sea cuáles son las cosas importantes que usted quiere que las personas hagan una de las cosas es simplemente poder registrarse usted no sabe cuántas veces nos hemos encontrado con eso y eso es un un impedimento tan grande del primero que se va a encontrar nosotros saber cuáles son las tarjetas una de las maneras de hacer esto si nosotros sabemos que tenemos un proceso de registro o un formulario que hay que llenar entonces podemos hacer una una tarjeta de informe para saber que nosotros sabemos que los que los presupuestos son limitados y que el tiempo es limitado o sea que es crítico entonces vamos a rastrear y sabe y asegurarnos que los que los procesos importantes nos echen para atrás y que nosotros tenemos algún tipo de procesos de prueba que nosotros podemos saber qué cosas son los que están funcionando o no y para rastrear saber qué es lo que está consistente y qué está funcionando en lo que estamos desarrollando cosas nuevas pues vamos a llenar esas tarjetas report cards para decir para poder decir las cosas que estaban bien hechas y las que no las cosas que tienen mucho contenido muchas que tienen mucho tomar ejemplos de las cosas que hay que hacer en vez de por ejemplo yo tenía un cliente corporativo que estaba verdad estaban tratando de lograr la accesibilidad no correcta estaban usando el accesibilidad y movían el escáner a su site que era tan grande y lo que y lo que o sea el resultado fue que tenía como 400 mil problemas de accesibilidad puede ser cualquiera puede sacar el primero y solamente cambia ese primero y esperamos que no tenía ningún tipo de visibilidad de la experiencia del usuario solo sabía que tenían que solo sabían que el escáner decía que tenían 400 mil problemas y quería que la semana después dijera que tenían 395 mil y eso verdaderamente no tiene ningún tipo de significado de lo que la accesibilidad y la usabilidad tiene alguien verdaderamente se puede registrar en su sitio para un evento y entonces eso es lo que el report card puede hacer eso puede ayudarlo a rastrear los workflows para y le le ayuda a cerrar la brecha para saber exactamente cuál es el problema porque verdaderamente vamos a para los no profits es que tenemos que apalancar apalancar nuestros recursos lo mejor posible entonces sería buenísimo si todo está perfecto estaría todo en cumplimiento de la WSAG pero eso no es real y puede ser un impedimento para una verdadera innovación así que nosotros necesitamos a las personas que instarlos a los workflows clave y rastrearlos a través del tiempo y integrar y hacer las otras cosas más adelante nosotros empezamos con las cosas más críticas para empezar y entonces el cumplimiento más comprensivo pues más adelante en nuestra trayectoria cuando estamos estamos tratando de construir esta cultura de inclusión en nuestra en nuestra corporación y hay muchas personas que pueden tener unos papeles en este en este en esta trayectoria una no propia pequeña tal vez no tiene todas estas personas para poder decirlo pero a lo mejor pero entonces podemos hablar sobre cómo la organización puede lograr esa inclusión digital perdonen que hubo un ruido en el en el video por ejemplo uno de ellos son los diseñadores los diseñadores tienen la visión de cómo va a lucir todo pero ese diseñador también tiene que estar especificando en la accesibilidad el uso por ejemplo el uso del color a lo mejor ese diseñador piensa bueno yo quiero hacer este aquí una cosita adentro pero el screen reader no va a saber usar eso el switch el usuario de switch puede usar puede usar eso entonces los desarrolladores esta es la persona que está haciendo los code ese es el ingeniero tiene que saber cuál tiene que saber el código de los apps para poner el code y tiene que saber verdad cómo se hace cómo se hace el out si usted tiene una imagen y a lo mejor a mí me dice una imagen me lo dice el alt tag me dice la imagen de la bandera mexicana o el logo de la compañía o sea y ahí es donde el desarrollador es importante el otro es el 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 procurador la persona que está haciendo las adquisiciones muchas veces tiene que hablar con los vendedores y a preguntarle sobre la accesibilidad déjelo a él decirle a usted cuán accesible es su su programa no mire si empiezan a hablar rapidito rapidito saben que a lo mejor quieren ir usted a ver otra otra compañía o sea nosotros tenemos también servicio al cliente tenemos las comunicaciones y el mercadeo en nuestra organización en nuestra organización y todos estos papeles probablemente es una persona más consultores así que nosotros entendemos que una organización más pequeña probablemente no tiene todas estas personas pero hay alguien que sí está tomando decisiones para todos estos roles si usted tiene si usted está haciendo el servicio al cliente las combinaciones y los mercados cosas que salen muchas veces son áreas que no sé que verdad que no le dan importancia y si son bien importantes como comenzamos esto es la cultura de inclusión y la cultura de accesibilidad y todo el mundo puede entender dónde cabe en esto y entonces para añadir a eso hay una historia de cuando yo estaba tratando de crear esa cultura cuando yo llegué como hace un año habían salido de su equipo de accesibilidad y yo fui para cambiar la cultura para que ellos puedan pensarlo yo hablé con todo el mundo en esos equipos una de las cosas que yo hice yo era un técnico pero yo probablemente era más como un evangélico que un tech porque yo tenía que cambiar la opinión a la gente cuando me veían a mí caminando con mi bastón para enseñarles que mi habilidad como usuario de computador era grande muchos de los equipos habían reuniones parados parados y yo iba y me paraba con ellos yo entraba iba a la reunión y decía ay qué bueno qué es lo que ustedes saben sobre las accesibilidades yo estoy aquí para ayudar y quería entrar a la conversación ellos tenían yo entraba en su reunión y la dominaba y eso funcionaba un poco a veces después que yo enseñaba mi presencia muchas veces yo iba y me paraba por la parte de atrás y decía espérate aquí está Dani y tengo que recordarme de esto muchas veces verdad ser predicadora había muchas veces en las cafeterías yo iba y me quedaba parado como mediador y la gente venía antes de ir a almorzar la gente venía y me hacían preguntas y yo tenía sesiones de preguntas y de respuestas y mi jefe me decía usted sabe en los muñequitos de Peanuts de Snoopy tú sabes que la niña Lucy tenía un cartel que decía psicoanalista cinco centavos pues más o menos eso era lo que yo hacía entonces una de las cosas hablando de eso ven y pregúntale pregúntenle cualquier cosa nosotros tenemos eso aquí dar esa oportunidad aquí nosotros tenemos unas sesiones donde usted puede venir y vamos a tener unos esfuerzos para simplemente contestar preguntas sobre las cosas que ustedes están haciendo o preguntas que ustedes tengan sobre la accesibilidad y las cosas que ustedes están en lo cual ustedes están trabajando y tenemos recursos que le podemos ofrecer también simplemente comenzando y tener esas preguntas es algo muy importante Darren estamos bien de tiempo así que vamos a seguir entonces ¿cómo podemos empezar a implementar la accesibilidad en nuestro website? esa es una buena pregunta obviamente queremos queremos comenzar al principio queremos empezar en la parte de diseño o sea que si usted está diseñando un website nuevo y está tratando de empezar a a a traer uno nosotros hemos estado trabajando con muchas organizaciones en esta en este type estamos empezando ¿dónde empezamos? si estamos usando el word processing o si están usando otro tipo de 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 sitio de que ya o sea si uno que ya viene hecho en vez de usar uno que le están haciendo verdad de un principio usted puede ser exitoso empezando con un tema que sea accesible desde el principio para una compañía una compañía grande una organización que tiene un tipo de diseño usualmente ellos están usando un sistema de diseño donde ellos diseñan todos los componentes y todos los componentes se ponen en la página y lo único que tenemos que hacer para hacer la página accesible es usar los componentes usar 12 o 15 distintos componentes y ver si son accesibles entonces cuando usted saca la la página pues ya tiene casi el 90% ya llegó casi al 90% este es el mismo el mismo principio esto potencialmente limita un poco sus opciones pero si está buscando un tema desde donde construir pueden empezar con uno que es accesible WordPress tiene uno que tiene un filtro que dice accessible ready tienen que creerle porque verdaderamente no son específicamente no lo han probado pero pero si usted lo toma pues por favor chequenlo y haga su licencia y revísenlo y a ver si es si es exitoso eso es un buen punto cuando están mirando los temas usted puede ver fácilmente si tienen alto contraste o no y eso es una de las maneras de hacerlo empiecen buscando los temas si usted si hay un contraste si ve que está gris sobre gris o amarillo sobre anaranjado pues saben que no va a funcionar bien esas son unas buenas maneras de cómo comenzar y saber qué escoger y si usted va a usar un tema y va a arreglarlo a su gusto pues puede cambiarlo ¿verdad? los colores para que funcione mejor pero cosas como menú y todos los distintos aspectos como una o sea una base sólida sería muy bueno si usted va a usar recursos de una tercera parte para que venga a ayudar pues deje que lo mire que mire los temas y que escoja dos o tres y pregúntele traiga un experto que pueda ver esos temas y y le puedan decir si son buenos o no y dejarle a usted saber dónde dónde si va a estar comenzando de un buen lugar o si hay unos problemas de accesibilidad que usted va a querer no o sea tratar de evadirlo eso es una muy buena manera de usar sus recursos para asegurarse que está usted comenzando con un tema sólido a principio sabemos que Wordpress tiene uno si usted lo está usando ellos tienen unos temas que funcionan algunos son tienen tienen como filtro o palabras que usted puede marcar cuál fue el otro aparte de Wordpress cuál fue Drupal Drupal es el otro es otra herramienta muy buena sí sí FB usa Drupal estamos muy contentos con ese sitio pero sé que muchas de las personas en esta organización en esta red usa Wordpress también y también tiene buenas opciones ok entonces aquí tenemos un 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 buen template y ahora tenemos que ver los plugins de la tercera parte ¿verdad? aquí hay algunos componentes peligrosos una de las cosas que nos gusta decir es que la accesibilidad no limita sus opciones de diseño eso los guía a tomar distintas decisiones pero no los previene de hacer algo pero si usted no lo está construyendo usted mismo y no está usted no está responsable por la accesibilidad usted no puede entrar y hacer muchos y quiere poner muchas cosas a un menú usted es responsable si usted lo pone en su sitio usted es responsable por su éxito a muchos de los menús especialmente los menús mega menús pueden ser muy inaccesibles y difíciles porque si usted piensa si tiene la versión del desplaz o la versión móvil y cuán responsable es y cómo y cómo interactúa muchas veces los menús son los menús son muy problemáticos hay algunos que funcionan muy bien pero eso es eso es lo que usted tiene que mirar detenidamente a ver si funciona los caruseles esos donde uno hace los la diapositiva donde se rotan las distintas imágenes las personas de mercadeo les gusta en muchos estudios nos dicen que no son muy efectivos pero sí pueden sí pueden ser muy inaccesibles hay algunos buenos se pueden usar bien pero son unos de tercera parte que usted tiene que ser muy cuidadoso si los van a usar hagan su investigación porque entonces puede tener problemas de accesibilidad y los o sea los los pop-ups donde le dirija usted el enfoque específico los lightboxes las cajas de luces y esos los diálogos de los móviles esos pueden ser muy problemáticos por distintas razones si no están hechas correctamente no hay nada verdad mal de todo eso usted puede tener los menús los carruseles los lightboxes accesibles pero tiene que poder escoger el correcto y eso es un poco difícil de hacer y requiere hacer mucha investigación y esa es otra área si usted va a traer un recurso externo que se enfoque enfoquen bien en esto entonces quiero hacer una pregunta que me pueda para aclarar hola es Matthew porque a mí me preguntan esto siempre y yo sé que a ustedes también le preguntan yo espero que alguien la pregunta es alguien es algo hipotético ellos están aprendiendo sobre la accesibilidad y quieren hacerlo correcto están comprometidos de hacerlo pero pero le tienen que para hacer su website 100% accesible e inclusivo tienen que aceptar algún tipo de tienen que comprometer un poquito el diseño que no van a ser innovador y eso verdaderamente no es cierto nosotros estamos muy confiados de que el diseño puede ser bonito y puede ser interesante pero si usted va a hacer algo nuevo y único pues desarrolla algo nuevo pues entonces usted toma toda la responsabilidad de que eso funcione nosotros no pensamos que eso es una limitación pero entendemos que entonces su sitio va a ser más beneficioso para todo el mundo pero si usted si va a hacer algo no tiene que ser aburrido su sitio puede tener color puede tener un diseño visual bonito puede tener todo pero tiene que ser pero tiene que ser hecho bien pensado gracias ok aquí vamos a tener un poco más de Matthew en la próxima sesión que tenemos la semana que viene gracias por su comentario entonces aquí rapidito buscando los colores y la letra Darren habló sobre esto entonces usted puede tiene mucha flexibilización de la letra y las letras y los colores que va a usar hay algunos verdad unas marcas que usted quiere hacer usted quiere revisar las letras y los colores y la letra que sea grande y mucho de esto es verdad intuitivo si usted está viendo algo y no puede y ve que no tiene mucho contraste pues entonces sabe que no es bueno pero hay muchas herramientas que usted puede aquí tiene uno que usted usted pone el color y pone el color de trasfondo y entonces usted va a saber si eso es algo pasivo y entonces le va a decir pues este esto es un buen color combinación de colores que puede usar entonces este es un lugar donde usted tiene que estar pensando en este tipo de cosas y otro que hemos estado hablando es y que vamos a hablar más en detalle son las estructuras de la página y los encabezados yo sé Darren que usted es verdad que le fascinan los encabezados usted dijo antes que si usted pone usted lo mencionó antes si usted pone su texto muy grande y usted no lo pone como si fuera un encabezado pues entonces lo único que usted tiene es simplemente texto en una página así que si usted ve un texto y es simplemente un texto regular entonces díenos un poco como usted navega una página cuando usted primero llega como usted las revisa y revisa lo que contiene cuando yo llego a una página lo primero empiezo con el encabezado porque el encabezado nivel 1 es la parte primordial de la página si yo estoy en un set de pelotas yo quiero saber cuáles son los standings yo quiero saber la letra T que es donde están las tablas donde están los standings yo también aprieto la palabra E para para cómo editar el campo si voy a entrar eso depende del sitio pero hay distintas maneras de cómo rápidamente entrar y averiguar cómo está seteado si yo voy a una página donde nuestro yo lo primero que uso es la herramienta para los encabezados para poder visualizar la estructura de la página por tanto el encabezado es importante y debe usarlo y deben ser lógicos y deben ser cortos si tienen unos encabezados muy largos entonces Darren no lo puede navegar rápidamente si tiene que escuchar tres o cuatro oraciones como el encabezado y también el número uno debe ser el título el encabezado nivel dos debe ser el subcontexto y el encabezado nivel tres debe ser el subtema del nivel número dos y entonces visualmente usted puede ponerlo de la manera que usted quiera pero use el nivel correcto de los encabezados el uno el dos y el tres y esto es algo que tenemos que estar pensando cuando estamos construyendo nuestros websites nuestros sites entonces estamos ya una hora exactamente para esta presentación nosotros ¿verdad? prometimos que están algunas preguntas y respuestas aquí tenemos aquí nuestro toolkit para la semana que viene y hay un enlace para que usted pueda ver aquí lo que tenemos una guía de prueba de accesibilidad que la pusimos para este grupo y va a estar cómo usted puede comenzar probando la accesibilidad y para como asignación para la semana que viene si usted puede mirar en la primera y segunda sección esto es para las pruebas visuales y como los contrastes etcétera y entonces vas a cómo usted prueba el teclado y sería increíble si usted pudiera ver su website y tratar de hacer algunas pruebas de nuestros de los de las teclados para ver que le surge entonces entonces tenemos voy a seguir rápidamente tenemos una lista de adquisición lista de cotejo y eso es importante dependiendo de los factores de su tenemos una lista de cotejo para lo que vamos a adquirir porque no tuvimos tiempo para entonces adentrar muy profundo sobre esto pero si usted está tratando de comprar cosas pues usted tiene que tener una lista de cotejo por ejemplo usted si usted está tratando de buscar software etcétera pues esa es la lista de cotejo que tenemos y hay algunas preguntas que le puede hacer a los vendedores a los suplidores para determinar si el suplidor con quien estoy trabajando verdaderamente tiene un reclamo actual de accesibilidad y aquí tiene un recurso una colección de recursos de accesibilidad que entra en un poco más de detalle sobre los distintos temas de todos los estándares de los webs muchas de las cosas que no pudimos hablar en el día de hoy hay muchos de estos recursos y recopilaciones en el web pero esta la hemos arreglado específicamente para lo que hemos estado hablando porque entendemos que tiene la mejor información de trasfondo para lo que estamos hablando y lo que necesitamos la semana que viene lo que nos reunimos la semana que viene podemos tener algunos de los contactos de lo que vamos a estar hablando usted los puede bajar como Google Docs o lo puede poner en Google Docs si quiere y entonces vamos a poder poder ser un poco más específicos y entonces usted puede entonces entonces trate de hacer las asignaciones que es alguna de las pruebas en su sitio y como menciona anteriormente vamos a estar teniendo algún tiempo de sesiones específicas para solamente preguntas y respuestas no vamos a tener ningún tipo de agenda vamos a tener expertos simplemente para poder hablar uno a uno sobre las cosas que usted quiere saber para poder que usted verdaderamente pueda comenzar y cortar sobre o sea romper a través de alguna de las confusiones que usted pueda tener y empezar con una contestación correcta para si usted quiere podemos hacer pruebas en vivo con ustedes o cualquier otra cosa que tenga sentido eso creo que va a ser lo vamos a programar para el próximo mes más o menos pero quería que ustedes lo supieran que eso es parte del plan así que Darren que es lo que está ocurriendo bueno que fue lo que dijiste tú tuviste tenías un comentario bueno cuando estamos hablando todos los smartphones y todas las computadoras hasta los smart tvs tienen los screen readers préndanlo y úsenlo a lo mejor les va a gustar cuando nosotros cuando nosotros construimos unos smart tvs para alguna a la compañía y les encantó tanto los screen readers para que pueden entonces verdad escuchar todo lo que están diciendo lo están usando en una alta vericidad estos son buenísimos los screen readers así que chequenlo entonces tenemos tenemos como 25 minutos aproximadamente para unas preguntas tengo algunas preguntas aquí en el chat si alguno de los españoles quieren hacerlo entonces Darren y yo vamos a estar hablando entonces aquí tengo a Johan y puedo decir la primera pregunta del chat entonces una de las preguntas es los sistemas grandes de email es decir como email chat son son se conocen como ser programáticos hay algunos programas que pueden hacer los emails de masa más accesibles bueno entonces nuevamente estamos nuevamente sobre nuestro molde nuestro molde del template si usted busca un tema que sea accesible pues tenga accesibilidad pues usted va a ser exitoso cuál es el sistema que nosotros usamos para los emails de masa entonces nosotros hemos sido exitosos y la clave es entender cuáles son los templates o los o los moldes y no pongan los elementos que no son exitosos muchas veces ponen imágenes que sin sin texto alguna a veces como ustedes hacen la formatean es a veces no pueden lo que yo pienso es que todas las soluciones de más email pueden funcionar pero tiene que estar muy cuidadoso de cómo cuando escogen y revisar cuando usted envía alguno de los modelos o los temas que están usando esto sería algo chévere de tener pero no es inclusivo entonces no lo vamos a usar vamos a usar el otro entonces otra pregunta en el chat ¿hay alguna sugerencia de cómo hacer su social media accesible o más accesible yeah so we get social media questions mayormente social media es bastante sencillo dependiendo de lo que usted está compartiendo usted puede estar compartiendo imágenes y las imágenes tienen que tener texto alternativo pero básicamente tiene que tener una descripción de lo que es esa imagen si usted está posteando los videos colgando los videos la mayoría de las personas saben los requerimientos de los videos que tiene que tener closed caption y tiene que tener descripción de videos de ser necesario y esas dos cosas lo hacen mucho más inclusivo entonces nosotros cubrimos el video descriptivo yo creo que esa esa no bueno el video descriptivo es muy valioso por ejemplo cuando yo veo algo de netflix y yo le enseñé a netflix de cómo hacerlo y yo lo ayudé a construirlo yo escucho una narrativa yo tengo un setting hay un narrador que me está describiendo la acción durante el diálogo yo puedo saber que la persona la persona se están que se están abrazando pero mi narrador me dice que esa misma fuerza está sacando un cuchillo para matar a la persona que está abrazando pero ese video descriptivo la verdad que añade mucho mucha información eso nos ayuda eso eso es como añadirle el out guide a la foto pues usted puede añadir una narración descriptiva al video y usted lo puede poner para que sea algo elegante y no puede volverse loco haciéndolo verdad puede ser algo mínimo una de las cosas que sería no accesible si usted tiene un video que es un texto con un trasfondo con 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 un video y una música y eso es solo eso es algo pues no sería eso necesitarían ahí verdaderamente un texto alterno es algo que es una entrevista que nada que están hablando no necesitan video descriptivo para eso porque es una entrevista y el contenido es lo que están hablando las cosas que no tienen contenido hablado pues se puede mejorar ya sea por texto alternativo o por narración descriptiva gracias la próxima pregunta es de el chat cuando cuál es la mejor de la mejor manera de mi sensor de para mejorar la accesibilidad perdonen el intérprete no entendió bien lo que está diciendo no se entendió bien lo que es la pregunta una yo voy a decir una de las cosas que es bueno tener si usted tiene un teléfono de servicio al cliente es que esa persona pueda contestar la pregunta o poder llevar esa pregunta a la persona correcta otra manera de comunicación un chat de insumo cualquier otra cosa hay muchas cosas hay sistemas de survey depende de lo que usted está tratando de entender y lo mejor es encontrarse con las personas donde ellos están si usted va a ir a un formulario de registro y tiene un enlace díganos cómo le gustó este formulario es una buena manera de recibir insumos muchas veces el insumo el formulario del insumo tiene que ser accesible también hay muchas soluciones para poder hacer eso creo que tienen mucho espacio para poder hacer eso usted recopile los mensajes de las personas que están llamando si usted tiene una manera de recopilar el insumo pero también usted puede preguntar sobre un enlace o sea con un enlace de un sondeo gracias por contestar la pregunta la próxima para después de esta vamos a quitar el mute y vamos a dejar a ver quién más quién más se la pueden hacer directo a los presentadores la próxima es el third language en puede ser tan informativo puede ser tan informativo como posible apriete aquí para ver el nombre completo del el taller apriete aquí o o regístrese aquí para saber el nombre del taller versus regístrese aquí si usted clic aquí está yo lo he sacado de mi sistema eso de apriete aquí no sirve pero yo usted quiere ser tan informativo como sea posible mientras siempre sea ahora mismo siendo conciso si usted puede poner aquí regístrese aquí no tiene que poner regístrese aquí para bla 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 pero para nuestra página del webinario yo sé si yo estoy en esa página yo sé para qué me estoy registrando si usted está en la página para un webinario específico y usted tiene un botón abajo un enlace abajo donde dice regístrese aquí pues es obvio porque usted está en la página así que el contexto es importante hay algunas técnicas avanzadas que usted puede usar para añadir el contenido adicional que no se puede ver visualmente y eso puede ayudar en algunas circunstancias pero en general tratar de no decir use apriete aquí si usted eso no dice nada usted puede ver si algo si el estilo si eso algo está diseñado para que lo llene o para que lo apriete pero si usted está poniendo más información si no tiene que poner más información en el texto del enlace una de las técnicas que algunas personas usan ponen todos los enlaces en la navegación de una palabra cuando yo estoy mirando por ejemplo el deporte yo estoy viendo los equipos del NFL y dice apriete aquí para Pittsburgh y aquí para Dallas o para Philadelphia eso para mí no me ayuda pero si me dice Dallas Cowboys yo puedo apretar la letra D y llegar a ese enlace entonces usar la primera letra de la primera palabra para hacer el enlace para que lo lleve a donde la persona está buscando puede ayudar no es algo requerido pero es algo que puede ayudar mucho y entonces el problema más grande con los enlaces y lo voy a dejar de aquí porque hemos hablado bastante cuando usted tiene 50 enlaces que dice apriete aquí ahí es donde verdaderamente está el problema si usted tiene un solo enlace donde dice apriete aquí bueno pues eso lo podemos entender sobre el contexto no es ideal pero si tiene 50 en una página que dice lo mismo entonces la repetición es ahí entonces va a requerir que alguien tenga que buscar más información que solamente ese enlace y ahí es donde se vuelve un poco problemático gracias entonces eso fue una muy buena pregunta entonces eso verdad somos culpables de hacer eso verdad entonces la próxima pregunta nosotros estábamos considerando el uso de widget para comenzar recomienda usted los recomienda bueno de que estamos hablando con widget no sabemos que tenemos suficiente información el sobreposición de la accesibilidad donde usted lo aprieta donde tiene las herramientas de la accesibilidad donde dice el zoom y el cambio de color y el cambio de letra otra vez usted tiene que enfocarse en qué es lo que lo que está haciendo lo que eso está haciendo y asegurarse de que eso no está reemplazando un sitio accesible si el widget como tal y estoy asumiendo que está en contexto si esto no es pues podemos hablar más en uno de los talleres pero si el widget como tal solamente está proveyendo el cambio de fund y cambiar los contratos y está haciendo eso eso puede estar bien pero cuando empiezan tratando de cambiar y mediar su sitio su website pues entonces eso puede ser problemático y yo estoy de acuerdo con lo que dijo si la pregunta se refiere a decir bueno decir un widget web o widget pues eso puede estar bien después que usted lo chequea a la tercera parte que sea accesible y porque escogieron ese widget para el clima o el widget del video pero tiene que asegurarse que los widgets estén accesibles me interpete no está escuchando nada perdón no se oye nada creo que no están diciendo nada hay alguna otra pregunta en el chat este es Johan perdón no sé por qué mi computadora decidió ponerme tengo unas cuantas más pero antes de que las lea de que yo las lea solamente quería decir que Elena que dice que muchas gracias muchas gracias antes de que lea la próxima quería ir por detrás la pregunta que decía apriete aquí donde hay una yo así por favor use la siguiente enlace para registrarse o el enlace para registrarse viene siguiente y cómo sería eso sería bueno para un screen reader si eso es parte del enlace es innecesario ese no hace daño pero nada más que acompaña el enlace pero no debe ser parte del enlace entonces si el enlace tiene el texto si usted lo dice por favor use este enlace y eso nada más que es el enlace cuando yo estoy enfocado en el enlace yo quiero escuchar a dónde me está llevando el enlace el enlace debería ser un verbo si va a ser algo así que regístrese y usualmente eso es un botón o debe ser un nombre de lo que es o sea que el lugar o sea el lugar donde nos va a llevar o sea por ejemplo los standings del equipo de fútbol si es lo que está buscando o los las puntuaciones y lo último del chat yo uso el el automatic accessibility checker en Adobe Acrobat y muchas veces me dicen que nuestros que nuestros encabezados están mal y me dicen continuamente que son incorrectos hasta que yo los incorporo al párrafo y lo que yo entiendo es que eso no es accesible debo yo ignorar la lo que me están diciendo lo que me está diciendo es un poco difícil de contestar porque usted quiere entender por qué no está funcionando generalmente usted no quiere integrar los encabezados al al párrafo pero también he visto unos comportamientos extraños haciendo eso también el el revisador de accesibilidad va a tener una experiencia diferente dependiendo dónde está de dónde vino el contenido muchas personas no son las personas que son las que escriben el pdf en Adobe en Adobe usted hace un programa y lo mueve a Adobe y entonces edita el pdf ahí y entonces dependiendo de lo que haga pueden tener distintas experiencias por ejemplo si usted tiene un documento word y lo marca bien y no pone mucho no escribe mucho lo va a a encontrar los encabezados bien y lo va a poner en pdf pero si usted los si indesign puede servir si lo está buscando de de algunos de los otros recursos como por ejemplo de PowerPoint a veces es un poco inconsistente y lo convierten en pdf van a tener unos comportamientos bien extraños como los que acabas de describir así que idóneamente usted quiere saber por qué está diciendo que el encabezado no está correcto pero una de las maneras que lo puede hacer es revisarlo si el heading hágalo y si sale como encabezado pues entonces está bien no importa lo que dice el checker si entonces el párrafo entero se convierte en un encabezado pues entonces está mal se abuse gracias entonces por lo que puedo ver no no tengo más preguntas en el chat solamente gracias y las contestaron todos los participantes pueden ahora quitarse de mute estamos en 19 pero por favor respeten el tiempo de las personas i would say if there are el presentador hay dos o tres preguntas cortas and if not i will give them just a about a couple of seconds entonces les voy a dar unos cuantos segundos para hacer las preguntas mientras estamos aquí la evaluación de la sesión del día de hoy que está en el chat y el registro para la sesión de la semana que viene espero que estén con nosotros ya lo pusimos en el chat por favor usen los enlaces para ya sea registrarse o para darnos insumos sobre la sesión de por favor los instamos a que nos den su insumo para que nosotros podamos traer seguir trayendo las presentaciones como esta para ver a incluir las cosas que ustedes quieren que se incluyen gracias Johan nuevamente esta es Josie si tienen alguna pregunta por favor escríbanla o déjenos saber un momento me callo un momentito la pregunta que estaba tratando de contestar sobre el mercadeo de email es el más accesible usted tiene que ser bastante deliberado pero siempre tienen el más potencial para que sea lo más accesible los modelos o las plantillas básicas para poder usar algunos de ustedes pueden escribir eso William gracias cada every action y eso es para usarlo con emails en masa tuvimos algún éxito con Mailchimp también pero every action tiene hace más que solamente me cae más así que eso está muy bueno entonces sé que algunos de los centros de padres para hacer más accesible así que eso ayuda mucho gracias entonces pienso señoras y señores que yo les instaría a que miren a este que busquen el hay un hay un enlace en el powerpoint y también va a estar en nuestro website y el otro la otra cosa que quería decir por favor regístrense para la semana que viene va a estar fabuloso esto esto estuvo buenísimo y entonces por favor acompáñennos nosotros tenemos unos nuevos website y espero al fin de mes el 30 y eso va a tener una página completa dedicada a hacer cómo hacer las cosas accesibles y será para los para visión baja pérdida de audición y los hice a ustedes para que lo revisen lo vamos a estar enviando en que va a ser accesible y va a ser una le vamos a mandar una invitación para que puedan llegar a nuestra página nueva de web esto ha sido tan iluminante y me hizo saber cosas que yo no sabía y gracias por permitirme ser parte de esto y estoy muy entusiasmada de tenerte a ti también gracias por tenernos aquí bueno entonces a todos que tengan un día muy lindo y como siempre déjenos saber si podemos darle más apoyo si tienen alguna pregunta hay algunos enlaces en nuestro sitio a webinars anteriores sobre la accesibilidad o sea si hay algunas preguntas que no pudimos contestar por favor chequen racecenter.org y van a tener unos webinarios anteriores sobre la accesibilidad que tal vez pueda atender alguna de las preguntas que ustedes tenían gracias a todos y nos vemos la próxima semana adiós a todos thank you and just a note our session did end it's not recording